Buenas tardes, estamos teniendo dificultades técnicas, mil disculpas mi gente, estamos haciendo esta conexión para platicar con la actriz Adriana Franco, ya lo decíamos hace rato y pues queremos que todos ustedes se conecten para que le pregunten todo lo que quieran saber referente a Yo Soy Betty La Fea, estamos platicando ahí hace rato detrás de cámaras ah, miren, ya me llegó una invitación, vamos a ver si ya podemos hacer, a ver, vamos a checar datos y a todos ustedes los invitamos a que no se pierdan esta plática, esta charla con esta gran actriz colombiana, parece que ya está Ahora sí, ¿es así es en vivo? Buenas tardes No, esto fue un chiste, quemamos todos los cartuchos, oh Dios Buenas tardes para todos, no, qué maravilla, media hora después Perdón, mil disculpas, ahora sí ya estamos en vivo con toda la gente de Latinoamérica, seguidores de esta página que pues aman a Betty La Fea y yo quiero agradecer a nombre de todos los fanáticos, mi querida Adriana Franco, por este tiempo que nos das a tu público porque al final de cuentas admiramos tu carrera, hemos seguido no sé cuántas veces la telenovela, ya te decía detrás de cámaras que aquí en México se está transmitiendo No, vuélveme a decir todo, yo te vuelvo a contar todo lo que hablamos Sí, sí, para que la gente también lo escuche Gracias, primero que nada, por aceptar la invitación Adriana, bienvenida No, gracias a ti por invitarme y poder saludar a todos los que nos siguen y a la fidelidad de mi gente de 22 años más tarde, siguen ahí pegados me parece maravilloso y bueno, me siento súper súper feliz y muy honrada de verdad, gracias y un saludo muy especial para todos, besos, bendiciones Muchas gracias Adriana, ya están preguntando ahí, dicen, ¿es la mamá de Betty? Exactamente, doña Julia Solano de Pinzón, está aquí en vivo y en directo para que le hagan sus preguntas ya están apareciendo ahora sí en la pantalla, ahí todo lo que la gente dice Sí ¿Vale?